El presidente dominicano Luis Abinader ha sido diagnosticado con COVID-19. El vocero de la presidencia anuncia que el mandatario ha sido diagnosticado positivo. Desde la oficina de prensa del Palacio se sirve la información. Homero Figueroa, vocero de la presidencia, informa en su cuenta Twitter confirmando la noticia. Abinader presentaba un cuadro febril en la noche de ayer y se encuentra en buen estado, de ánimo, descansando en su residencia. Es la segunda vez que Abinader es contagiado de COVID-19, provocado por el coronavirus. En plena campaña electoral del 2020, siendo candidato presidencial, el 8 de junio de ese año se informaba oficialmente de su padecimiento. La República Dominicana alcanza las cifras récord de 7.180.905 pasajeros transportados desde y hacia República Dominicana. Las cifras representan un crecimiento de 17% en comparación con el tráfico de viajeros en el mismo periodo del año pasado. El transporte aéreo en el territorio nacional presenta un desarrollo acelerado desde agosto del 2020, siendo líder de crecimiento en la región y las expectativas apuntan a llegar a transportar más de 17 millones de pasajeros por sus terminales aéreas. La Cámara de Cuentas de República Dominicana informa que la investigación especial que se efectúa al Ministerio de Hacienda por el periodo comprendido del 16 de agosto del 16 al 16 de agosto del 2020, solicitada por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, continúa en un proceso de auditoría. La entidad explica que la investigación se inicia el 11 de mayo del 22 y a esta fecha tiene 13 meses en ejecución. ¡Hackean cuenta de Instagram del expresidente Danilo Medina! La información la confirma Robert de la Cruz, asistente personal del expresidente. Hay una comisión con el presidente Medina en estos momentos para tales fines, señala de la Cruz. Ayer en la mañana, la cuenta verificada de la red social de Instagram del expresidente de la República y presidente del PLD, les fueron borradas las publicaciones y solo dejaron tres, pero no se visualiza el contenido de las mismas. Desde República Dominicana, en exclusiva, con Miguel Ángel Herrera. Estamos en las plataformas en exclusiva, bloquespot.com, Multimedios Su Mundo, el periódico El Vocero de Puerto Rico, Spotify, Twitter, iVoox, YouTube, canal satelital Global 80 y estaciones de radio y televisión digital que reproducen los boletines en exclusiva con Miguel Ángel Herrera.